La diversidad estatal que nos convierte en Cinta de la Facultad de Ciencias de la Educación en idiomas, carrera de educación universitaria. Hola, bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a presentarles un cuento titulado Marcos Aprende a Citar. El abogado con mi compañero Rosario Fonkiru Ken y Ken Sabu, Tomala Tomala Ariadna. Marcos es un estudiante de universidad que se encontraba junto a sus compañeros en el salón de clases previo a su clase de redacción científica, en donde aprenderían cómo deben realizar un formato adecuado para presentar sus trabajos de investigación. Al cabo de una hora, ingresó la docente al salón y una vez realizada su presentación de bienvenida, la maestra Lucía dio inicio a la clase. Durante la jornada, la docente explicó que para realizar una buena redacción científica, se debía conocer el formato y respetar ciertas normas para la estructura. Para ello, debían conocer, estudiar y aplicar las normas APA. Al escuchar estas palabras, los estudiantes quedaron sorprendidos, pues creyeron que el redactar y escribir un formato sería sencillo y rápido. Marcos se caracterizaba por ser una persona curiosa y decidió levantar su mano de forma inmediata a la docente y preguntó, ¿qué son las normas APA? A lo que la docente respondió, las normas APA son un conjunto de reglas diseñadas para facilitar una comunicación clara y precisa en las publicaciones académicas, especialmente en la citación y referencia de diferentes informaciones. Sorprendidos, pidieron a la maestra que profundizaron el tiempo, puesto que les ayudaría a cada uno de ellos realizar de forma adecuada su trabajo. Lucía, la maestra, continuó mencionando que lo primero que se debe realizar es utilizar el formato adecuado. Por eso, se debe establecer el tamaño de la hoja. Además de configurar los márgenes para la parte superior, el lado derecho y la parte inferior, la medida será de 2,54 centímetros, mientras que el lado izquierdo tendrá 4 centímetros. Para los escritos, deberá existir un interlineado de 2 centímetros sin espacio entre los párrafos. Además que el contenido de cada hoja debe estar alineado a la izquierda y sin justificar. Marcos y sus compañeros estaban fascinados con todo lo que estaban aprendiendo. La maestra, al ver su entusiasmo, continuó. Existen también diferentes tipos de fuentes que pueden utilizar en sus escritos. Por ejemplo, las fuentes más conocidas y utilizadas son Arial con un tamaño de 11 puntos y Times New Roman con un tamaño de 12 puntos. Pero también existen otras no muy empleadas, pero igual de permitidas, como lo son Georgia, Computer Mother, Calibri y Lucida Sanz y Unicor. En ese momento, Andrea, una de las compañeras de Marcos, mencionó que ella había leído un poco sobre estas normas y que recordaba que la sangría se ubica en la parte inicial de cada párrafo, con 1,27 centímetros en el margen izquierdo. Además de que existen dos formatos básicos para presentar citas, Marcos impresionado levantó su mano pidiendo la palabra y la docente cedió. Marcos preguntó, La maestra no pudo responder las preguntas que Marcos le había hecho. El timbre daba aviso al cambio de hora, por lo que prefirió hacer un trabajo con sus estudiantes. Cada uno de ellos debería buscar información acerca de las normas APA y compartirla en la siguiente clase para profundizar el tema y que ellos se vean involucrados en su aprendizaje. Faltaban dos días para un nuevo reencuentro con la maestra, así que el grupo de estudiantes decidieron reunirse y recolectar información para presentarla el día de la clase. Cada uno de ellos aportó con información valiosa, por lo que esperaban ansiosos el día de clases con la maestra Lucía. Al pasar los dos días y antes de que la docente ingresara al paralelo, todos los estudiantes tenían sus apuntes sobre las normas APA y estaban ansiosos de compartirlos entre todos. Una vez dentro, la maestra preguntó, ¿Qué es lo que han indagado acerca del tema? De forma casi inmediata, todos alzaron sus manos y la docente escogió a Laura y ella compartió su información diciendo, Yo indagué más a profundidad sobre los formatos de citas que se mencionó en la clase pasada. Una de las citas se conoce como cita narrativa y la otra como cita parentética. La primera hace referencia a aquella cita donde el nombre de los autores se debe insertar al documento como parte del párrafo y que el año se ubique entre paréntesis, además de que ésta se enfatiza en el autor. Por otro lado, la segunda opción es aquella donde el autor y el año de publicación van dentro del paréntesis y se hace énfasis en el documento. Marcos tenía una información parecida y quiso compartirla. Maestra, yo encontré que las citas son textuales y parafaseadas. ¿Acaso es lo mismo que compartió mi compañera Laura? La maestra Lucía sonrió y le explicó lo siguiente. No, Marcos. Existen dos tipos de formatos que es lo que su compañera compartió. Usted me está mencionando los tipos de citas y eso es muy distinto. Sebastián respondió Es cierto, maestra. Yo investigué los tipos de citas y quiero compartir mi información. Escuchen. Las citas textuales se dividen en dos categorías, la cita textual corta y la cita textual larga. Dentro de la cita textual, se debe tener en cuenta que hace referencia en sí a la extracción de fragmentos de fuentes externas al trabajo que se está realizando. Además de las dos categorías que anteriormente mencioné, la corta es cuando la cita textual tiene menos de 40 palabras y se integra en el párrafo y se pone, entre comillas, sin cursiva. Se escribe al punto, se escribe al punto al finalizar la oración que incluye la cita, mientras que las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del texto con sangría a la izquierda aplicada al párrafo en 1,27 centímetros y 5 millas y se conserva el tamaño de la letra y el interlineado. Marcos, muy asombrado por toda la información que estaba escuchando, decidió aportar sobre aquella información que no citamos textualmente, sino más bien apreciamos e inferimos la información con nuestras propias palabras, llamado el parafraseo, a lo que él, entusiasmado, pidió la palabra nuevamente a la docente y ella le cedió. Maestra, dentro de un trabajo académico hay información que debemos inferir y argumentar, pero siempre hay que respetar dichas teorías citando, a lo que el formato APA lo denomina como el parafraseo, que básicamente es utilizar ideas de otro autor, pero en palabras propias del escritor, lo que implica una relaboración de la información que trasciende el uso de los sinónimos. En esta cita es necesario incluir también el apellido del autor y el año de la publicación para no caer en plagio. La profesora, muy contenta, dio una señal positiva de que Marcos estaba en lo correcto. Sofía, la alumna callada del salón, al ver la algarabía de la clase, también se motivó a participar, comentándole a sus compañeros que también había reglas según el número de autores de cada cita, infiriendo a ella que Maestra, cada cita que solo tenga un autor según el formato debe contener el año y los demás criterios que deben corresponderse en las normas APA. Cuando son dos autores, el conector principal es I, y cuando la cantidad sobrepasa de tres autores o más, se coloca el famoso et al, seguido del año, donde hay citas que son también de autores corporativos que llevan abreviación. Por ejemplo, nuestra universidad, la Universidad Estatal Península de Santa Elena, coma, ahí viene la abreviación, UCSE, coma, año 2022, cierra paréntesis, y también hay otras citas de autores corporativos que no llevan abreviación. Lucía, muy contenta al ver que faltaba poco para que su clase acabara, decidió concluir el tema con algo muy importante que nadie había comentado. Las referencias a lo que ella expuso que son estas son un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto. Son necesarias para la atribución correcta de los créditos de autoría y la localización y confirmación de la información en el caso de que un lector quiera acudir a las fuentes de que sustentaron un trabajo. Sofía estaba confundida y preguntó, pero Miss, he visto que algunos trabajos solo copian el link de donde lo sacaron la información. Esto cuenta como referencia. Además, yo siempre coloco referencias al final de mi trabajo, mientras que Marcos, mi amigo, él escribió bibliografía. ¿Cuál de los dos estamos en lo correcto? La maestra, con una sonrisa en la cara, les comentó que las referencias deben ser automáticas, que Inboard pide un formato con las características primordiales de los trabajos que ocupaste para hacer tu deber o investigación. Además, existe una gran diferencia entre estas dos palabras, pues en la lista de referencias, el autor incluye solo aquellas fuentes que utilizó de forma explícita en su trabajo, mientras que en la bibliografía puede integrar otras obras que se sirvieron de fundamento, pero que no se usaron en el desarrollo del escrito. En el estilo APA se usa el sistema de referencias, por tanto, se espera que todos los autores citados sean referenciados y que todas las fuentes referenciadas sean citadas en el texto. Sevalizó. Aún faltan muchas cosas por aprender sobre estas normas APA, pero en cuanto... Pero esto quedará para la próxima clase, así que vengan preparados y felicitaciones por hoy chicos. Estoy muy contenta con ustedes. Gracias. 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 Gracias.